Los huahuenses que tengamos mucho cuidado, hemos estado trabajando el fin de semana y todos estos días ahorita vamos a reunión con todos los secretarios involucrados a Coctemos porque allá está Protección Civil fuerte trabajando. Mañana vamos a Ojinaga, estaremos en Coronado y en López. Está estudiando, estuvo el secretario de gobierno el sábado por la mañana allá en el Granero. Estamos estudiando esta posibilidad, muy probablemente sí, pero es en Ojinaga y es en Jiménez, es en las comunidades de Jiménez, en el Búfalo por ejemplo, es en Coronado, es en López, es en Parral, que ayer se nos puso también difícil en la noche. Bueno, pues es en todos lados. Ahorita la carretera federal de Juárez a Chihuahua la tenemos ya con Socoa. No, está abierta, se abrió el sábado ya en la tardecita, dejó de desbordarse el río.